Ya no sabes qué hacer, tu vieja se taró Ella no está contenta de lo que sos, tu viejo no da más y quiere que cambies Porque vos sos lo que quisiste ser, para el polvo a tu chica Ellos no quieren ver, ni siquiera tu amor pueden entender Y en la calle te pasas, porque a tu casa no quieres regresar Ya a tu viejo no te quieren ver, y tu cabeza parece enloquecer Ellos te trajeron al mundo, y no les gusta lo que sos Ellos no entienden a tu generación, y por eso a la mierda tu vieja te mató Ellos fueron los culpables, tu viejo te cagó Ellos fueron los culpables, de esta situación Ellos fueron los culpables, la veintidós o no Ellos fueron los culpables, entierran tu cajón Ellos fueron los culpables, de esta situación Ellos fueron los culpables, la veintidós o no Ellos fueron los culpables, de esta situación Ellos fueron los culpables, la veintidós o no Ellos fueron los culpables, de esta situación Ellos fueron los culpables, de esta situación Ellos fueron los culpables, de hierran tu cajón Gracias por ver el video.